¿Como así que así no es? Es mi opinión. Sí, pero así no se dice. ¿Cómo así que así no se dice? Pues sí, no se dice depends. It depends. Por eso depends. No. It depends. Por eso depends. Que no. It depends. Hola a todos, la teacher Maribel aquí con ustedes. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de sujeto, verbo, complemento. Así que desde ahora quiero que se les grabe muy, muy, muy bien esta fórmula porque la vamos a necesitar toda la vida. Bueno, y ustedes dirán, a teacher Maribel, ¿y por qué una fórmula matemática si lo que estamos viendo es inglés? Y sí, ustedes tienen toda la razón. Estamos viendo es inglés, pero les voy a contar mi experiencia con esta fórmula. Es una fórmula mágica, como si hubiera salido de los padrinos mágicos. I'm just kidding. Es una fórmula mágica porque realmente si nosotros tenemos en cuenta esta fórmula, pues va a ser mucho más fácil para nosotros construir nuestras oraciones. Cuando yo empecé a aprender inglés y me di cuenta que, pues obviamente cuando nosotros hablamos, hablamos como en diferentes tiempos. Hablar en el presente, en el pasado, en el futuro, ¿cierto? A medida que ustedes van avanzando más en el proceso de aprender inglés, se van a ir dando cuenta de eso. Para formar cada uno de esos tiempos, nosotros necesitábamos tener unas estructuras gramaticales que básicamente nos dicen en dónde tengo que ubicar cada cosa para que yo pueda expresar realmente lo que quiero expresar. Yo asocié esas estructuras gramaticales con fórmulas matemáticas. Y cuando me encontré esta fórmula, que es la fórmula mágica, como ya les dije, pues obviamente fue mucho más fácil para mí poder entender que siempre que yo arme una oración, una frase, necesito un sujeto, un verbo y un complemento. Absolutamente siempre. Y esto me lo enseñó una profe que yo tuve en ese momento cuando estaba, pues, empezando mis caminos con inglés. Y esa profe me dijo, Maribel, nunca se te tiene que olvidar que cada frase que tú construyas en inglés tiene que tener un sujeto, un verbo, un complemento. Eso quiere decir que si al momento de transmitir un mensaje, tu mensaje está compuesto por cinco frases, por cinco oraciones, tu mensaje debe estar compuesto por cinco sujetos, cinco verbos y cinco complementos. Lo del complemento digamos que puede variar, eso lo vamos a ir viendo. Pero el sujeto y el verbo son partes de la oración que no son canjeables, ¿ok? Siempre, absolutamente siempre las necesitamos. Y vamos a ver, primeramente, ¿por qué las necesitamos? Y segundo, ¿por qué para nosotros los hispanohablantes es tan difícil entender esto? Y más que entenderlo, porque yo creo que lo entendemos, es aplicarlo cuando estamos hablando. Entonces, primero, ¿por qué lo necesitamos? Para poder entender el por qué, entonces necesitamos entender cómo funciona cada una de las partecitas de esa fórmula, ¿verdad? Sujeto, verbo y complemento, y básicamente eso es en lo que en español se llama sujeto y predicado. Entonces, cuando yo hablo de esta fórmula en inglés, sujeto, verbo y complemento, entonces el sujeto, pues es el sujeto. El sujeto es el sujeto, pues obvio Maribel. El sujeto, básicamente, es la parte de la oración que realiza la acción. El verbo y el complemento son el predicado. El sujeto fundamentalmente tiene que estar compuesto por un verbo, ¿cierto? Y el verbo es la acción que este sujeto está realizando. El resto de información nos aclara un poquito más la situación, como el contexto de ese sujeto y de la acción que está realizando. Bueno, y para entender la parte del sujeto, me gustaría usar un ejemplo, porque es algo con lo que yo veo que los estudiantes siempre luchan, y es ver la diferencia o entender la diferencia entre sujeto y sustantivo. Siempre le pregunto a los estudiantes, hey, ¿ustedes saben la diferencia entre sustantivo y sujeto? Y muchos de ellos se quedan como... Entonces, hay que entender la diferencia entre esos dos. Por aquí arriba o por aquí arriba o en algún lugar en esta pantalla. Les voy a dejar el link a un video que yo tengo en donde explico las partes de la oración o los tipos de palabras, y ahí les explico lo que es el sustantivo, ¿listo? Pero básicamente los sustantivos se dividen en tres cosas. Personas, todo lo que tenga que ver con personas. Cosas, todo lo que tenga que ver con cosas que yo puedo tocar. Y ideas, que son como cosas que existen pero que no puedo tocar, están en mi cabeza. Por ejemplo, como sustantivo persona tenemos Maribel, ¿ok? La teacher Maribel. Tenemos manzana, como cosas, ¿cierto? Ideas, por ejemplo, libertad. Les recomiendo el video, ahí les explico bien de qué se trata. Entonces, esos básicamente son los sustantivos. Ahora, ya aquí entendemos los sustantivos, ¿de qué se trata el sujeto? ¿Listo? Entonces, el sujeto es como un tema completamente aparte. Porque por este lado tenemos los tipos de palabras o las partes de la oración, ¿cierto? Y aquí tenemos el sujeto verbo complemento o sujeto y predicado, ¿cierto? Y esto se llama, pongan atención, sintaxis. Sintaxis, 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 sintaxis. La sintaxis son las reglas o patrones que gobiernan el cómo estructuramos las oraciones. Interesante. Sintaxis es una palabra muy grande. Pero básicamente lo que nosotros debemos saber es que, pues, se trata de estructura. Todo es un tema de estructura. Espero que les haya quedado un poquito claro. Entonces, cuando hablamos de sujeto predicado o de mi fórmula mágica sujeto verbo y complemento, estamos hablando de la manera que estructuramos nuestras oraciones en inglés. Así que tenemos la estructura, la sintaxis, por este lado. Y por este lado tenemos los tipos de palabras, ¿cierto? Que básicamente son los elementos que metemos, ¿cierto? Dentro de esa estructura. Y al final de cuentas como que todo va junto, como que todo va en una misma olla, como que todo va en el mismo zancocho, ¿cierto? Zancocho es una sopa colombiana deliciosa. Y básicamente eso es la sintaxis. Por eso es que es tan importante que siempre en mis oraciones yo tenga un sujeto, un verbo, y digamos que el complemento es adicional. Pero lo principal es el sujeto y es el verbo. Siempre necesito tenerlo. Porque, ¿qué tal si yo digo la siguiente oración? Una deliciosa pizza. Ustedes como, ¿what? ¿Una deliciosa pizza qué? Entonces es diferente si yo digo, yo como una deliciosa pizza. Ah, alguien está realizando la acción. Ah, ¿cuál es la acción? Comerse una pizza. Ah, ¿y qué es el resto? Ah, lo que se está comiendo es una deliciosa pizza, ¿cierto? Por eso es que es tan importante, porque si no, no tendría sentido lo que decimos. O, ¿qué tal si yo digo la siguiente frase? Yo. Pues, ¿yo qué? ¿Cierto? O si yo digo, ¿cómo? Pues entiendo que es yo, ¿cierto? Yo como. Pero, ¿qué? ¿Cierto? Necesitamos todas esas partecitas, sujeto, verbo y complemento, para poder transmitir nuestro mensaje. Es súper importante. Ahora, continuando nuestra clase de inglés, que parece más una clase de español, pero en realidad es una clase de inglés, solo que de verdad necesitamos, necesitamos entender esto. Así ustedes lo vean solamente una vez en la vida, pero que se les grave y ya. Entramos a nuestro segundo punto, ¿cierto? O segunda pregunta, que es ¿Por qué para los hispanohablantes es tan difícil usar el bendito sujeto en inglés? Para poder responder a esa pregunta voy a tener que explicar otra vez algo técnico, palabras grandes, pero lo voy a hacer bien rapidito. Entonces, tenemos que entender que en español, ¿cierto? Tenemos obviamente también sujeto y predicado, o sujeto, verbo y complemento, y que ese sujeto en español puede ser de dos tipos, ¿cierto? El primer tipo es un sujeto explícito, ¿cierto? Y el segundo tipo es un sujeto implícito, que también puede tener otros nombres. Como por ejemplo, sujeto omitido, tácito. Ahora, ¿qué es toda esta carreta? Básicamente el sujeto explícito es cuando en la frase, yo literal veo el sujeto, o sea, el sujeto está ahí, lo puedo ver con mis ojos. Como por ejemplo, Yo como pizza todos los viernes. Y es que hablo mucho de pizza porque me encanta la pizza. ¿A alguno de ustedes no le gustaría donarse ahí una pizzita ahí para esta causa? Pero ahora si yo digo, ¿Cómo pizza todos los viernes? Pues en español eso también es entendible, ¿cierto? Ahora vamos a hacer el comparativo en inglés. Esa misma frase en inglés es la siguiente. I eat pizza every Friday. Y como ustedes lo pueden ver ahí, entonces tenemos sujeto, I, ¿cierto? Que es la persona que está realizando la acción. Eat es el verbo, ¿cierto? Súper importante. Y tenemos el complemento. Ahora, ¿qué pasa en inglés si yo digo Eat pizza every Friday? Probablemente la persona que me está escuchando no me va a entender. Y este es el por qué. Ustedes pueden revisar después mi video acerca de presente simple, pero por lo pronto vamos a ver la conjugación del verbo eat en el presente en el inglés y también la conjugación del verbo comer en el presente en el español. Entonces, miremoslo por acá. Tenemos I eat, you eat, he, she, it, it's, it's, we eat, you eat and they eat. Ahora en español. Yo como, tú comes, usted come, él, ella, esto come, nosotros comemos, ustedes comen, y ellos o ellas comen, ¿cierto? Ahora, si ustedes ven esa diferencia, si yo obviamente digo en inglés la siguiente cosa, eat pizza every Friday, pues, ¿quién de todos esos es? ¿cierto? Es imposible saber. Ahora, si en español yo uso el sujeto tácito o implícito o omitido, como lo quieran llamar, y yo digo como pizza todos los viernes, pues, por la conjugación del verbo, sé que estoy refiriéndome a la primera persona del singular, en este caso yo. Y esa es la razón por la cual nosotros los hispanohablantes nos comemos tanto el sujeto en inglés, porque como en español no lo necesitamos, o muchas veces actúa como sujeto implícito, omitido, tácito, nuestro cerebro inconscientemente cree que en inglés tampoco lo necesitamos y sí lo necesitamos. Por eso el ejemplo que veíamos al principio es un error que nosotros siempre cometemos en decir depends, ¿cierto? Porque necesitamos el sujeto, en este caso el sujeto es it, it depends. Eso es como si dijéramos esto depende. En español decimos depende, depende, depende. ¿Depende de qué? Pues, ¿de qué tal eso se te? ¿Te acuerdan de ellos? Muy chistosos. Así que nunca, 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 nunca jamás podemos volver a decir depends, ¿ok? It depends. It depends. Y eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya quedado claro el tema de sujeto, verbo, complemento y espero que usen esta fórmula mágica que les va a servir mucho para hacer la composición de sus oraciones, tanto en speaking como en writing. Y si les gustó este video y quieren más contenido relacionado con aprender inglés, por favor suscribirse a mi canal aquí abajito y darle click a la campanita en la opción todos para poder recibir un mensaje cada vez que yo tenga un nuevo video. Y por favor compartir, 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 compartir con todos aquellos que ustedes consideren que puedan estar interesados en este tema. Y si hay algún tema de gramática que a ustedes les gustaría ver en este canal, por favor me lo pueden escribir aquí en los comentarios. También los invito a ver mi video en inglés, no es exactamente el mismo video letra por letra, pero sí es un video en inglés donde yo explico el mismo tema, así que les va a servir mucho para practicar. Les dejo el link por aquí abajito en la descripción. Muchas gracias por ver, adelante con el idioma y nos vemos en la próxima. Chao.